Bienvenidos un día más a mi canal, el tupper de Judith. Hoy os traigo una receta un poquito más navideña, ya que no estoy subiendo prácticamente nada de navidad por vídeos de youtube y vamos a preparar flan de turrón. Sí que es verdad que por shorts y por instagram estoy subiendo en el mes de diciembre cada día una receta de algo navideño, un aperitivo navideño, un postre dulce o algo que no tiene nada que ver con la navidad también algún día, pero bueno que cada día tenéis vídeos y me queréis seguir por mi instagram en tupper de Judith, ahí estoy activa todos los días. Entonces vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a necesitar son turrón, que yo ya lo he sacado de la caja, anti-uchishona, de turrón jejona de toda la vida, 200 gramos, os voy a dejar los ingredientes exactos en la cajita de información. Luego 100 gramos más de otro tipo de turrón, yo voy a utilizar este chocolate con almendras, pero en otras ocasiones lo he preparado con turrón de Kinder del Mercadona, con turrón del duro de seda almendra y caramelo blanco, con chocolate normal, la cuestión es meter 100 gramos más de otra cosa, lo que queráis, va a quedar igual. Caramelo, por supuesto, ya que es un flan, nata para montar, huevos y azúcar. Yo he hecho esta receta con huevos M y con huevos L y sale igual, así que los que tengáis por casa. Pues venga, vamos a empezar retirando todos los ingredientes y vamos a cortar el turrón en trocitos porque luego todo lo batiremos para ayudar a la batidora, ¿vale? Más o menos, lo cortamos a trocitos, partimos así y luego lo partiremos en cuadraditos. Yo es que soy súper fan del turrón y me encantan todas las recetas que lleven turrón. Siempre hago el plan de turrón, bombones de turrón, lo que sea, me encanta. Vale, pues una vez tenemos el turrón por un lado, cogemos un recipiente más grande y lo pasamos ahí. Perfecto. Pues el siguiente paso va a ser el chocolate, chocolate, turrón, a mí me gusta que sea algo que lleve frutos secos, ¿vale? Unos cintas, mira. Ya, vamos a poner todo esto. Lo mismo, lo cortamos un poquito, mira, como va por onzas, lo cortamos así con la mano en onzas y lo echamos al bol. Este chocolate está buenísimo, ¿eh? Y como es de almendras y el turrón de gijona es de almendras, al final. Vale. Al final se tratará de juntar todos los ingredientes y batirlos. A todo esto yo estoy calentando el horno a 180 grados, ¿vale? Así vamos ganando tiempo. Vale. Pues retiro lo que no vamos a necesitar ahora. Vale. Pues ahora los huevos. Vamos a ir cascándolos. Y los echamos aquí en el bol grande. A mí normalmente me gusta siempre echar los líquidos primero y luego los sólidos. Pero bueno, en esta ocasión lo estoy haciendo al revés. Pero da un poco igual. Luego todo va al mismo lado. Vale. Y último. Yo me gusta espesito, ¿eh? Por eso lleva tanto turrón y la nata para montar que tiene mucha grasa también. Vale. Ahora echamos el azúcar. Y por último aquí vamos a echar la nata para montar. El brick entero. Yo lo tengo en la nevera. O sea, va a salir un poco espeso. Sí. Si lo tenéis fuera de la nevera está un poco más líquido y es más fácil de sacarlo del brick. Vale. Pues ya tenemos aquí todos los ingredientes. A excepción del caramelo que esto irá luego en el molde. Y ahora pues vamos a triturarlo todo. Con la ayuda de una batería mezclar ahí de una batería. La batidora lo mezclaremos todo bien hasta que quede una mezcla homogénea. Vale. Ya lo tenemos todo bien triturado. Veréis que ha espesado bastante la mezcla. Si queda algún trocillo pues tampoco pasa nada porque como luego va al horno se va a acabar de derretir. Eso sí, el chocolate, si ponéis chocolate como he puesto yo negro, trituradlo un poco más porque me ha costado un poco más de triturar, ¿vale? O sea, cortadlo en trocitos pequeños con el cuchillo y será más fácil. Si no, pues no pasa nada. Vale. Y ahora pues llega el momento del molde. Yo voy a utilizar este que lo tengo aquí un poco quemado que es de silicona pero para desmoldarme viene genial. Vale, retiramos esto. Vale, y ahora se trata de poner caramelo en toda la base. Esto como hace frío está espeso, espeso. Vale. Esto según a gustos. Vamos a poner bastante cantidad. Si no lo ponéis bien esparcido no pasa nada que luego en el horno con el calor se deshace el caramelo y queda todo bien esparcido. Vale, yo creo que ya estaría. Perfecto. Y ahora pues echamos toda la masa en nuestro recipiente. Sí que es verdad que yo algunas veces, mira, se nos está quedando todos los trocitos de chocolate al fondo. Mezclamos bien y lo echamos todo. Sí que es verdad que alguna vez he hecho individuales. Voy a poner una lengua. He hecho flanes individuales pero me gusta más como queda así entero y cortarlo a trocitos. Pero bueno, alguna vez que ha sido para repartir sí que he hecho individuales. En vasitos de zurrito, por ejemplo. O en los vasitos de esos de cristal de yogures de anone. Vale, lo malo de este molde es que al ser de silicona se abre un poco. Pero bueno, va a quedar un poco gordito nuestro flan. Pues nada, lo llevamos al horno. El horno tiene que estar a 180 grados precalentado. Y lo vamos a llevar unos 50 minutos y lo pondremos en la posición del medio. Si vemos que se empieza a dorar demasiado por encima, le pondremos papel de plata para que no se nos queme. Pero yo de entrada lo voy a dejar así. Si puedo evitar ponerle el papel, pues perfecto. Pues nada, me lo llevo para el horno y nos vemos en 50 minutos. Vale, ya la hemos sacado del horno. Lo hemos tenido 50 minutos, como os había dicho, a 180 grados. Cuando llevábamos aproximadamente unos 20 minutos. Lo he tapado con papel de plata con cuidado de no quemarnos. Y lo he dejado hasta que... Más no, la alarma de los 50 minutos. Ahora está caliente. Está un poco blandito. Tenemos que dejar que enfríe. Que esté a temperatura ambiente. Cuando ya esté templado, entonces lo meteremos a la nevera. Lo ideal es de un día para otro, ¿vale? Entonces, bueno, esto que veis por aquí. Si me seguís por Instagram, lo habréis visto. Cuando he ido a meter el molde al horno. Como es de silicona, es un poco rollo. No os lo recomiendo. Como estaba lleno hasta arriba, se me ha desbordado. O sea, claro, al ser blandito, me ha empezado a salir líquido por un lado. Y se me ha manchado todo el horno. Toda la parte de abajo del horno. Si me queréis dejar en comentarios cómo lavarlo. Porque es tan negro que al cinego. En fin. Que esto va a estar buenísimo. Ahora lo dejo en la nevera. Y de aquí un ratito, para vosotros un segundo, os enseño el resultado. Pues ya hemos tenido nuestro flan de turrón un par de horas en la nevera. Lo ideal es tenerlo de un día para otro. Pero bueno, yo no me puedo aguantar porque es uno de mis postres preferidos. Me encanta. Entonces ahora, como veis, se ha deshinchado ya un poquito. Ya está más espeso, ya no está blandito como recién salido del horno. Entonces ahora lo que haremos es poner un plato por encima. Para desmoldarlo y darle la vuelta, ¿vale? Con mucho cuidado. Cogemos bien el plato. Y ala, le damos la vuelta. Ahora vamos separando con cuidado. Queda una textura como tiramisú. Queda muy espeso porque le he puesto mucho turrón, ya os digo. Pues voy a cortar un trocito y procedemos a probarlo. Esto está brutal, ¿eh? Ya os digo que queda espesito. Ponemos un platito por aquí. Y yo para decorar lo que hago es le echo un poquito de caramelo por encima. Y nada, hasta aquí la receta de turrón. De flan de turrón. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un me gusta o un comentario. Y nos vemos la siguiente receta. ¡Que aproveche!